Según una reciente calificación de la agencia Fitch Rating, Nicaragua por su evaluación B- está sujeto a variaciones de inestabilidad económica a largo plazo. Esto de B- en el caso de la calificación de deuda soberana de largo plazo en moneda nacional y moneda extranjera, la calificación de B lo que viene a significar es que el país es notoriamente variable, es decir, que es sensible a los cambios en las condiciones económicas y financieras. En todo caso, es decir, es una economía que está sujeta a riesgos y a variaciones que pueden ser impredecibles. Para el economista nicaragüense Marco Aurelio Peña, esto no es una buena noticia para la imagen país, debido a que podría alejar las inversiones extranjeras. Concatenándolo con lo que está sucediendo en la economía, esto no es una gran noticia, es decir, es simplemente la imagen país, la marca país, no es lo suficientemente positiva como para reanimar el flujo de inversión extranjera directa. Recordemos que la estabilidad política y la imagen país, el riesgo país, son determinantes para la localización de la inversión extranjera directa. Y si queremos cambios estructurales luego de que haya una estabilización y recuperación, entonces vamos a necesitar una inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque hasta el momento nuestro país ha sido dependiente de la cooperación oficial, de los préstamos, de las donaciones y de las remesas monetarias. Es decir, que nuestra economía es altamente dependiente del trabajo y del ahorro externo. Todavía no tenemos factores internos para un desarrollo endógeno, es decir, una economía autárquica, una economía autosuficiente. Según el economista, las remesas y las exportaciones han servido para que la economía no haya caído hasta niveles de depresión. Por ejemplo, las exportaciones han sido uno de los factores principales para que la economía no colapse. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales siempre se están demandando materia prima, principalmente para darle abasto a la enorme demanda interna de las metrópolis, de los países desarrollados. Las remesas monetarias fueron creciendo a pesar de que en Estados Unidos la gente la pasó muy mal. Es decir, nuestros compatriotas se enforzaron muchísimo para no solo mantener el nivel de envío de remesas monetarias a pesar del desempleo cíclico, sino para aumentar el envío de remesas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.